Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a hacer algo super simple. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activa, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, que les comenten más el video y los veo pronto abriendo la campana. No su olvido. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacolén, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Street in the Deep. La verdad que yo hasta el momento no sé cómo funciona el tema de la vida. De acá sale Healthy, que viene a ser, por decirlo de alguna forma, saludable. No me acuerdo en qué quedamos con el tema la vez pasada, la verdad. Hay muchas cosas por hacer. Esto es solamente si está sangrando, o sea, no sirve mucho para cosas como para curarte en realidad. Probablemente no sirve mucho. Pues lo que yo haría, tengo todavía mucho espacio, porque igual me quiero ir de acá. Tengo espacio vacío. Tal vez voy a juntar un par de piedras, porque no tenía. Esa fue una de las causas por las cuales vine aquí. O sea, obviamente pasamos y aprovechamos de sacar otras cosas, pero más que todo era como recoger piedras. Eso era como lo que queríamos hacer, la verdad. Y esto... Tenemos espacio, ¿no? No cabe. Entonces voy a llevarme esta madera, que es una madera diferente a la que usualmente vemos. La otra madera diferente a la que usualmente vemos. Y que me queden dos espacios. Y fíjense que cada una de esas maderas ocupa un espacio. No se dividen por ningún momento. O sea, en ningún momento se dividen. Van una a una. Y lo raro es que no he encontrado piedras. O sea, fíjense que acá hay más madera de esas. Esta madera, ¿cómo se llama? Trunks. Ok. Así como Trunks de Dragon Ball. Por lo menos de aquí... Esa madera no sirve. O sea... Por lo menos aquí tampoco sirve. A menos que... Ninguna de esas maderas sirve ahí. Entonces, ¿por qué tendríamos...? Pues, ¿por qué tendríamos...? Eso sí sirve. Black Scraps. Pero... Wood Sticks. Ya, pero no... O sea, a ver. Pero si vamos al hecho... Entonces, ¿para qué sirve el... El trunk, ¿no? Tal vez se transforma en otra madera. Wood Lock. Ni siquiera sirve para eso. Entonces, ¿para qué serviría? Ah, seguramente va a sacar más madera. Drift Wood. Ok. Drift Wood es esa... Drift Wood. Y el Drift Wood... Wood Sticks. 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 Todo eso es... prácticamente wood sticks y el drift el drift wood entonces para qué verga sirve no creen y todo esto me pide wood sticks drift wood ok y esto que es foundation flor drift wood les pareciera que esa madera es como más elegante así que la madera común y silvestre ok esto es como lo único al parecer que hace esta madera la verdad y que lo que voy a hacer es prácticamente cortarla pero solamente sirve para eso no es que sirve para otra cosa así que no le veo como madera refinada una cosa así si le lleva al acto no pero no sé si prefiero cargar eso o realmente cargar alguna otra cosa que me sirva más porque el drift es a no sé si sea tan útil la verdad tal vez me va a ocupar espacio por las puras pelotas fíjense que tengo un montón y yo lo que venía a hacer era buscar más que todo ah ahí subió mi vida fíjense wow estoy bastante quemado wow sunburned y bastante quemado me quemé con el sol ahora yo podré romper esto no esto es madera no sirve de nada aquí hay una piedra entonces esta palmerita la voy a la voy a botar y voy a cargar esa piedra no estoy tan con o sea no tengo tanta falta de agua la verdad no entonces aquí prácticamente guardé la madera y está lleno esto ya está lleno con driftwood esto tal vez se puede romper así que eso no lo que pasa es que aquí hay algo en el reloj que me está diciendo ningún efecto tengo por lo menos entonces voy a tirar esta madera y la voy a cortar porque no me sirve de nada llevármela en este estado ocupa más espacio siempre botan 4 de madera por cada por cada uno o sea no 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 botan más y eso es como todo en realidad tengo una piedra al final no encontré nada de piedras o sea encontré otra tengo que tener mucho cuidado porque el sunburn si es ahí hay más más de esa madera ese ruido es de tiburón así que probablemente no queramos ir al agua en este momento o sea voy a ir si o si al agua porque me quiero ir a mi isla pero ya estoy como al tope de las cosas que puedo llevar así que probablemente me voy a querer querer ir de acá y tengo un poco de hambre un poco de sed un poco de sueño eso es bastante cabrón y no veo más utilidad la verdad a nada acá habían serpientes la vida no se recuperó más que un 4 la vida se recupera sola mediante tú estés sano por decirlo así la vida se va a llenar ok si yo no tengo más espacio tal vez podría tengo solamente una piedra raro una piedra no puedo creer una piedra no yo tenía más piedras ah tengo dos piedras bueno voy a agarrar mis cosas y me voy a ir fíjense que llevo un montón de cosas ahora tal vez podría llevar esa palmera me queda espacio no no me queda espacio voy a botar estos cocos me los voy a comer ahora la verdad que eso sí voy a hacerlo aprovechar la verdad con con 4 cocos es suficiente para como alimentarte eh fíjense que ya me llené lo que más me falta es agua los cocos los voy a dejar ahí tengo este bote tengo este bote que no lo he completado pero estoy llevando bastantes cosas así que oh me caí me subí genial y mi isla está al fondo o sea voy a volver a esta isla definitivamente pero por ahora necesito ir a mi casa y establecerme un poco más ya tengo un montón de cosas que están ahí tal vez construir un motor es lo que quiero eh no encontré demasiada piedra o sea la piedra que encontré realmente fue nada o sea fueron dos piedras así que eso como que me deja un poquito no lo sé pensativo porque si miramos hay varias islas o sea para otros lados pero no creo que sea el momento para hacerlo tenemos que seguir mejorando y lo malo es que no me quiero quedar sin sin cosas para poder sobrevivir si ese es el problema si sobrecorto las palmeras no sé si van a volver a crecer ahora he encontrado bastantes cosas eso sí es cierto pero también tengo muchas cosas botadas en el suelo así que probablemente tenga que ordenar un poco ahí y ver dejar las cosas por lado y ver que realmente es lo que me piden sé más cerca mucho más cerca de lo que esperaba no estoy tan mal no estoy tan mal vámonos 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 a nuestra isla esta isla es más pequeña creo que la otra pero tiene material como para minar que eso lo encontré genial pero aún no tenemos una axe o sea no una axe sino una pica para poder sacar esos materiales pero fíjense que como que se ve un poquito pelada está llena de cocos es lo que más me sirve definitivamente los cocos son básicos para subsistir y se ve no se ve mi casa por lo menos ahí se ve mi casa tenía que acercarme un poco más entonces voy a llegar a prender un fueguito ojalá que se haya recuperado y se hayan puesto más se hayan vuelto a construir los o sea se hayan vuelto a renacer las palmeras la verdad eso es lo que espero hasta el momento no nos ha atacado una gran tormenta voy a querer claramente votar o poner por algún lado decente yo creo que acá what the fuck ah se pusieron arriba entonces tengo una ahí tengo otra ahí otra ahí y otra ahí y otra ahí entonces tengo un montón de estas cajas con un montón de materiales voy a empezar un poquito a recuperar mi salud y todo eso porque igual tengo harta sed y tengo harto sueño y eso es comida más que todo cocos vacíos sin agua lo que voy a hacer es dormir eso es lo que voy a hacer entonces se apagó save sleep y voy a recuperar con eso gran parte de mi sueño y pero fíjense que tengo muchísima sed o sea no prácticamente no no he bebido nada de cocos así que voy a subirme a esta palmera y voy a sacar esos coquillos necesito por lo menos unos 7 8 cocos no menos que eso no voy a bajar lo que necesito es que sigan saliendo porque a menos que encuentre una cubeta o algo que pueda hacer que pueda guardar arma arma agua no porque claro los cocos no me van a dar para siempre la comida por ejemplo el pez si se puede sacar bastante rápido yo no creo que esta cantidad de cocos me llene la verdad así que voy a seguir trepándome a las palmeras para sacar más cocos yo les dije un inicio yo no quiero matar tanto la naturaleza de mi isla porque es la que me va a dar comida la verdad o agua por ahora entonces matarla es como matarte a ti mismo no sé es lo que pienso la verdad entonces voy a botar los cocos acá y voy a directamente cortarlos este se va a ir al agua lo va a sacar al final lo necesito me estoy quedando seco 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 estos son empty no no quiero pegarle eso quiero pegarle el coco entonces es un sorbo eso es lo que te da ya estoy a punto de terminar con eso me queda solamente uno pero no vale la pena tomármelo así que lo voy a botar fíjense empty 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 están todos vacíos todos los cocos están vacíos entonces voy a ver qué necesito porque voy a necesitar eso o sea no eso lo voy a recoger voy a necesitar eso voy a necesitar eso eso tal vez alguna otra cosa de aquí madera eso creo que eso 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 tal vez voy a revisar el crafteo eso es como para hacer la fíjense que me falta solamente un wood stick y una cuerda o sea nada absolutamente nada pero necesito un wood stick así que ese no me sirve el wood stick es el normal este es el wood stick ok vamos a mirar nuevamente un wood stick ahora solamente me falta una cosa y con eso haría un motor o sea realmente impresionante la verdad que para mí sería un gran avance sonó el reloj son burning me tengo que meter al agua ahí creo me estoy quemando bastante esas cosas tengo que recoger la verdad me estoy quemando o sea un burning fijémonos la diferencia ya healthy aquí estoy sano bajo el agua porque claro el calor no me agobia voy a tener que sacar esas dos plantas rápidas y meterme bajo mi casa porque el sol me está matando en serio el sol me está comiendo vivo por favor no me digan que no hay más yuca porque si no hay más yuca estoy recagado ok ya ahora si voy a volver y voy a ponerme en donde está mi casa acá para algo hice esta mierda para no quemarme porque voy a ponerme aquí que es lo que necesito hacer o sea raft solution y tengo todo o sea me faltaría solamente crear la puta cuerda y tenemos esto es el motor ah pero pareciera que solamente puedo o sea solamente tengo todas las piezas ok pero pero ojo tengo que tenerlo tengo que tenerlo a ver voy a poner más acá y voy a botar algunas cosas voy a botar esto con placas que me van a servir nada de eso puedo botar la verdad como lo que necesito botar les quiero meter todo dentro de una cosa de una de esta no voy a alcanzar a meter todo de una voy a tendría que volver al raft tal vez para poder no me equivoco ah no está bien tendría que como que volver al raft la verdad es meter eso eso que no me cabe nada ahí meter esa hélice ahí y el resto de cosas las puedo dejar acá no me es lo que yo supongo ahora del dicho al hecho hay mucho trecho así que no sé si realmente puedan ahí si me estoy recuperando vía no sé si se fijaron pero me la voy a meter por el hoyo aquí tengo las otras cosas así que me las voy a también el hoyo y aquí tengo un par más de cosas y tal vez botar más madera sea como lo esencial dejar la madera ahí no va a afectar en nada yo creo y esto también dejarlo ahí esto sigue siendo como que mi base entre comillas tengo igual varias cosas tengo que pensar un poco en que necesito porque ya estoy en un periodo o en una etapa de que necesito mejorar necesito ya tengo una de esas ok necesito dos de esas que creo que las tengo estoy más que seguro que las tengo una ahí y otra ya ahí está la otra tengo dos y necesito necesitaría para crear eso solamente una madera y dos de esos que es piedra son dos piedras hubo esto hubo hobos no sé qué será esto la verdad no no te dice nada o sea fire split smoker yo quiero esto yo quiero crear un smoker y el smoker se crea con tres piedras y un campfire o sea para crear eso y el resto de cosas son bastante simples la verdad el smoker sirve el smoker sirve para meter comida ya puedes meter comida dentro y eso es lo que hace quemar la comida de una forma más sencilla running rack esto es como para matar animales ponerlo ahí es probablemente yo creo que por ahora voy a empezar a construir estas estructuras no requiere un barril yo yo sé dónde hay un barril tampoco es tan difícil necesito tres piedras ahora yo no sé si bajo el agua puedo encontrar piedras tal vez puedo encontrar piedras no sé y un campfire que son cuatro maderas o sea tampoco es tan tan difícil tengo una dos tres cuatro necesito empezar a construir estas cosas en serio porque al final esas son las cosas que me van a dar como solar steel que será esta hueá no sé no prefiero construir prefiero prefiero construir esto un solar steel pero ahora dónde se ponen es la pregunta no esa la rescate de por algún lado oh ok se pone ahí yo podría tal vez cancelar eso matar ese campfire o sea agarrar agarrar esa comida comerme esa comida porque yo creo que se quemó o sea sí comérmela ah me envenené eso no fue tan eso no fue tan saludable la verdad ok y la vida no veo nada no veo nada bueno entonces necesito más madera no sé si traje más madera para hacer ese tipo de cosas tal vez sí ya o sea se puede poner en cualquier lado lo importante es más que todo lo importante más que todo es organizarte con el tema de las cosas esto es phishing press que esto también sirve muchísimo me encantaría saber si es que realmente sirve o sea puedo sacar piedras bajo tierra o sea bajo tierra bajo el mar puedo sacar piedras podré sacar piedras hay piedras bajo el mar como lo que me está faltando ahora en serio aquí hay más madera no sé ya estoy con el tiempo igual así que voy a tener que dejarlo hasta acá chicos solo quiero terminar esto y chao ya entonces hay que pensar en un lugar donde no esté tan lejos de la casa pero tampoco moleste así que probablemente sea como por acá o sea es esto ¿no? entonces campfire lo puse ahí no está mal para nada ahora eso así perfecto y ahora una cuerda y la dejé por allá ¿no? o tal vez no la hice no sé no me acuerdo faltaría solamente una yuca eso es un árbol de yuca ya entonces ahora sí puedo hacer esto y smoker el smoker debería ir ahí entonces esta wea por lo que yo tengo entendido es puedo poner comida y calentarla ¿ok? eso es lo que puedo hacer en realidad eso es lo que ¿qué pasó? no sé no sé qué pasó un segundo voy a tener que pensé que se había pegado voy a grabar chicos porque se pegó el juego y probablemente eso puede hacer un problema grave ni siquiera grabado voy a grabar entonces el smoker sigue para cocinar o sea puedo tener peces y meterlos todos ahí cocinar y comer tranquilamente entonces la comida ya no es un problema así que eso chicos ya los veo pronto cuídense y vamos en el siguiente episodio a seguir mejorando nuestra casa y nuestra supervivencia cuídense